Música Señores, estamos de regreso con más aquí en Invasión Urbana Y como no todo es cosas malas, cosas que han pasado últimamente en este mes Cosas terribles que lamentamos, también tenemos que hablar de cosas súper interesantes para la vida de nosotros Y hoy vamos a estarle hablando cómo iniciar mi propio negocio cuando no sé ni siquiera cómo empezar Habemos muchas personas que queremos iniciar algo, hacer algo en nuestra vida Que no sabemos qué rumbo tomar, cómo iniciarlo No estamos bien parados, nos confundimos tantos que no sabemos por dónde iniciar realmente Y por eso es que hoy les traigo estos tips para que se nos haga la vida un poquito más fácil Cuando producción pueda, me coloca el videito que tenemos por ahí de algunos tips de cómo iniciar mi propio negocio Señores, y es que comenzar un negocio no es para los débiles de corazón Es muy estresante y prácticamente demanda todo tu tiempo y atención Por otro lado, también puede ser la gran experiencia en lo personal y en lo profesional Aquí algunos tips de cómo iniciar mi propio negocio Uno de ellos es, descubre tus habilidades No todos tienen lo necesario para iniciar un negocio Eso no quiere decir que tu idea no sea brillante Solo que tal vez no cuentes con algunas características de personalidad vitales para lanzar tu empresa Evalúate antes y ve si cuenta con las habilidades típicas de un emprendedor El segundo tips que tenemos dice Desarrolla una idea No empieces un negocio solo porque está de moda o es algo que piensas simplemente por ganar dinero Desarrolla un concepto de negocio que te apasione relacionado con algo que tengas cierta experiencia Después piensa en un producto o servicio que creas que va a mejorar la vida de la persona O que creas que sí lo podrían comprar Tercer tips que tenemos es, prueba tu credibilidad Una vez que tengas una idea, descubre cómo puedes convertirla en realidad Y hazte ciertas preguntas El producto puede funcionar, le puede gustar a la gente Puedo ver ganancia en él, puede funcionar El cuarto tips que tenemos es, escribe un plan de negocios Un plan de negocios sólido te guiará hacia adelante También lo necesitarás para presentar tu idea a los inversionistas potenciales También el quinto tips nos dice Que no esperes el éxito de inmediato Solo porque tu negocio no te ha convertido en millonario aún No quiere decir que tu empresa va a ser un fracaso Si has recibido algún tipo de ganancia haciendo algo que te apasiona Es lo mejor Y el último tips que tenemos es, no confíes solo en el consejo de los otros A pesar de que me ofrezcas o te ofrezcan a darte esos consejos Tal vez el más importante es algo que aprendí a la mala Aunque mucha gente te ofrezca su ayuda Date cuenta que al final tú eres el dueño del negocio Y el responsable del éxito o fracaso del mismo Señores, y es plenamente cierto Todos estos tips, si lo llevamos así adecuadamente Pues sí vamos a saber qué rumbo tomar para iniciar nuestro propio negocio Lo primordial y lo más importante que debemos de saber Es hacer algo que nos guste O preguntarnos, ¿ese producto le podría gustar a la gente? Lo podría comprar o podría funcionar Hacernos preguntas, autoevaluarnos A ver si tenemos esas habilidades de emprendedor A ver si tenemos ese potencial de que si fracasamos Podemos continuar, podemos seguir haciéndolo Porque recordarle, como dice el tercer tips Perdón, no vamos a ver el éxito de inmediato O no nos vamos a volver millonarios de inmediato Claro, hay personas que le dan mucha suerte Que tienen mucha suerte y pues que el éxito se le da de inmediato Pero hay otras que tienen que seguir, seguir y seguir avanzando E intentándolo para poder concluir su negocio Señores, recuerden buscarme en las redes sociales Como Jessica Aquino, rayita, bajo uno Y regresamos con más aquí en Gente Ready No te muevas Que el programa espectacular regresa En un minuto